Hola, bienvenidos al canal. Hoy te traigo un ritual de los más efectivos para atraer el amor a tu vida. Bueno, en esta oportunidad para poder hacerlo vamos a usar caramelo de miel, perfume y dos velas. Las velas tienen que estar en forma de espiral. Para obtener este resultado te muestro cómo se hace. En un recipiente con agua caliente vamos a sumergir las dos velas con cuidado. Y vamos a poner peso para que las cubra. Esto tiene que quedar así por tres minutos. Una vez que pasan los tres minutos, las velas van a quedar como en forma de salchicha, de hot dog. Y van a poder tornearlas. Van a tener la movilidad como para que puedan obtener esto. Ahora sí, vamos al ritual. Vamos a tomar la vela torneada y en la parte color rosa vamos a tallar la palabra amor. Ahora, sobre la parte celeste, vamos a escribir nuestro nombre completo. Una vez que terminamos de hacerlo, vamos a pegarlo en el plato. Y vamos a poner los cuatro caramelos diciendo. Desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste, amor, te atraigo a mi vida. Vamos a rociar con perfume el trabajo y vamos a prenderlo. Repitiendo. Amor, te atraigo a mi vida. La vela torneada tiene un poder más efectivo. Atrae más rápidamente todo eso que queremos. Eleva mejor el pedido. Y el color celeste y el color rosado es la conjunción ideal para que este tipo de pedido funcione de forma rápida y eficaz. Bueno, cualquier duda me lo dejas en el comentario que yo en breve te lo voy a contestar. Suscríbete al canal, dale like si te gustó y te recomiendo que lo hagas porque es un ritual muy simple de preparar y muy efectivo. Un abrazo enorme y que Dios te bendiga. Consagración de velas para que tengan mejor energía para trabajar y que los pedidos sean elevados con mayor fuerza. Lavar todo lo que sean los materiales previamente a usarlos. Vas a tener un recipiente de vidrio con agua. El agua tiene que tener una cucharada de miel y un poco del perfume que a vos más te guste. Aparte también tenés preparado a cantidad como para ir echando arriba. Todos los elementos que vos uses vas a poder consagrarlos. Ponés todas las velas en el agua. Si para el ritual vas a usar frutas, también ponelas. Si vas a usar monedas, por ejemplo, también ponelas. Y anda echándole agua con miel y perfume. Todo lo que uses en el ritual, energizalo de esta forma. Si vas a usar cintas, también ponelas. Y dejalo aproximadamente por una hora. De esta forma van a poder trabajar mejor en los trabajos que hagas. Bueno, este es un tip que sirve y te lo recomiendo para todos tus rituales. De esta forma van a poder trabajar. Y con más nada. Y con más. Gracias por ver el video.